. Esto es lo que cobrarán Chabelita y Macoque por entrar en GHVIP. Jorge Javier Vázquez está a punto de levantar el telón de GHVIP'. Los concursantes cuentan los minutos que les faltan para entrar en la famosa casa de Guadalix de la Sierra y empezar a compartir su vida con los millones de personas que siguen este tipo de programas. . 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 Tal y como publica ¿Qué me dices?, las dos concursantes que acuden con un caché más elevado son Macoque y Chabelita. . La ex mujer de Kiko Matamoros cobrará cerca de 25 mil euros semanales, mientras que la hija de Isabel Pantoja cobrará 18 mil por cada semana que aguante dentro de la famosa casa de la televisión. . . Sin contar con el premio final, en el caso de que Macoque llegue a la final se embolsaría 300 mil euros, mientras que Pantoja recibiría 216 mil. . . .